Todavía no se han contabilizado los rezagos que se hizo estos tiempos que están concesionados. Entonces, es prematuro todavía darle a continuación. Vamos a esperar una evaluación de los campesinos, aunque sí sabemos que lo que se incrementa mucho es el tomate, la cebolla, pero ahorita todavía se va a hacer la evaluación a ver cómo quedó el campo, en cuanto a lo que es la hoja, en cuanto a ese espelón, en cuanto a ese lepasote. Entonces, es prematuro a avisar todavía. Entonces, vamos a esperar un poquito más que aviense ya para ver la evaluación. Pues, podría ser que hemos observado que el espelón es el que aumenta cada año. Cuando es temporada, pues, son dos cosas que hacen que incremente los precios, lo que es la demanda y lo que es la escasez, pero ahorita en eso estamos en a ver, pues, ya que esperamos que, pues, en pipollos hay demanda. Entonces, si llega a ver escasez, sí se incrementa, se dispara hasta el 200% del incremento de los precios.